IntercanalTV.com recorre todo el país. Estamos ubicados en Las Tunas, un lugar impecable para el buen comer. Estamos junto a Marcelo, que es así, duro visitante. Que nos hable un poquito de hacer su palabra. Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, yo vengo casi todos los días a comer acá, a Las Tunas. Y bueno, me parece que es un lugar agradable. Por eso vengo, no sé. ¿Con qué te castigás? ¿Qué plato es que vos decís, bueno, prefiero comer esto, selecciono o le das a todo parejo? Y casi siempre al mediodía vengo y como mucho muzarella. La pizza con muzarella es muy rica y a veces también alguna milanesa, viste, al pan y eso. La mercadería es buena, el trato me han dicho que es impecable. El trato es bastante bueno y es un lugar bastante familiar, tranquilo. Y uno puede comer y pim pum pam y sigue en la uno. Bueno, pues yo estoy trabajando, vengo al mediodía acá y digo, es rápido, algo rápido nomás. Y otro detalle que no es menor, y aprontate porque acá viene precisamente el servicio del que hablábamos. Va a comer Marcelo, me va a quedar con hambre y Oscar Pozzoli también, nos queremos matar. Hablamos de otra cosa que es fundamental, el precio. Ah, no, los precios sí, es obvio. Son precios módicos, está bien, se puede... Para cualquier persona que trabaja puede venir a comer y es barato, no es caro. Bueno, dale Marcelo, se te va a enfriar y yo acá muerto de envidia, te miro mientras vos, porfa. Muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor, a los sordos.